Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más a mi canal y bueno gente, hoy vamos a probar Muy Origin 3, un juego que está creado con el motor gráfico de Unreal Engine, o sea que tiene muy buena pinta Un juego de rol al uso y sin más dilación vamos a meternos dentro, tiene el servidor E013, vale, E13 El juego lleva poquito de forma global, creo que lleva dos días, uno o dos días Así que nada, vamos a meternos para crear el personaje y ver un poquito como va, vale Me alegro de que os gustara el vídeo anterior sobre Nino Kuni Crossworld, la verdad es que es un juegardo Un juegardo, un poco coñazo para el móvil, está la beta en PC, pero está muy bien, vale Bueno, vamos a elegir el personaje, tenemos aquí un maguete, que puede ser hombre o mujer, vale A ver, este es el hombre, bastante chulo Ojo las animaciones, lo que pasa es que va un poco petado, pero ni tan mal Vamos a ver que más personajes hay, está el espadachín Que estoy harto de elegirme espadachina en los juegos, o sea que no me lo voy a elegir Pero está bastante guapo, es de decirlo Y tenemos también por aquí el arquero, hostia, ni tan mal, guapísimo, guapísimo, guapísimo El arquero no tiene género, vale, me parece espectacular Pues voy a coger el mago, el mago hembra, vale, voy a coger el mago hembra Y a la derecha podemos ver maestro mágico y mago prohibido Me imagino que será como dos salidas para el mago Podemos tirar para un lado o para otro, no estoy seguro Pero bueno, el mago tiene bastante ataque En general, vale Y puede ser más de control o de No sé qué pone ahí, la verdad es que están muy, muy chicos las letras ¿Realeza pone? o no sé lo que pone ahí Pero bueno, vamos a darle a game start A game start, vale Me hace gracia que ponga game start Cuando el resto de las letras están en español Son detalles que no entiendo Pero bueno, venga, game start Y vamos a empezar, vamos a ver qué se nos presenta Vamos a ver cómo es, los gráficos y demás Seguramente el gráfico esté bien Aunque tened en cuenta que mi móvil está en gráficos bajos ¿Vale? por el tema de que no es la hostia Así que nada, vamos a ver cómo va Espero que no me vaya muy petado ¿Vale? En cuanto a gráficos, como veis, pues lo que decía Gráficos están bien, ¿vale? Es jugable Y bueno, vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal ¿Vale? por ahora hay que seguir las flechitas Bastante lagueo ¿Vale? Aumento de nivel, ¿vale? Esto ya es Esto es lo que me da coraje Aumentar de nivel sin hacer nada Por andar ¿Vale? parece que Que eso le sube las características El andar, ¿vale? Vamos a ver si puedo mover un poquito la cámara Y demás Desde arriba no se puede poner así Rollo de otra cámara, ¿vale? Como veis, gráficos Bueno, está bien Está bien Lo que viene a ser El escenario Y demás Uh, aquí vemos un pedazo de tío Con una especie de dinosaurio extraño La verdad es que mola bastante Hay montura Eso me hace ver que hay montura A ver, podemos atacar Si, vale En la zona segura no podemos hacer habilidades Por aquí veo que hay alas El tema de la montura Que no hay Tengo que tener nivel 26 Para desbloquear Salto Y nivel 100 Para utilizar emoji Bueno, pues nada ¿Vale? Mundo libre De estos que tienen Los juegos de Android Mundo libre entre comillas Se podría decir Vale Vamos a darle a la misión Para que vaya de forma aleatoria Porque no sé dónde hay que ir Y hay que hablar con esta de aquí ¿Vale? Vera Extrovertida y animada Ciudad de origen Y trabajo sorpresa Sorpresa Me comenta cuatro cosas Sobre ella Y me habla Pero ya sabéis Que yo paso un poco de hablar Porque quiero enseñaros pues Cómo ver el juego ¿Vale? Escriba su nombre Vamos a dejar Typical guy Soy un typical guy ¿Vale? Perfecto Venga Soy typical guy Soy un hombre típico Bueno Hombre Mujer ¿Vale? Seguimos Cogiendo experiencia Aumentamos de nivel Y nos sube como veis Una pilísima de habilidades Ahí a la izquierda en verde Y quiero Que me llevéis a una mazmorra Lo que sea Para meterme de hostias ¿Vale? Para ver un poquito Cómo va el tema ¿Vale? Ya os digo Que vaya un poco petado No os preocupéis Porque también puede ser Por mi móvil Que como digo En todos los vídeos No es de una calidad Muy alta Aquí tenemos Al típico herrero Tipiquísimo Que nos va a dar Que nos va a dar El herrero Otra vez aumento de nivel Por cierto ¿Dónde pone el nivel De nuestro personaje? Vale Abajo a la izquierda Abajo a la izquierda Pone un 6 Y la experiencia Que hace falta Para el siguiente O sea que se sube Bastante rápido El nivel Vale Estamos haciendo Como una especie De armadura ¿Vale? Tormenta Era ¿Eh? ¿Eso qué es? Vale Armadura de cripta No, no hemos hecho Ninguna armadura No sé No sé Que es lo que estamos Haciendo Vale Estos juegos Tienen la capacidad La enorme capacidad De hacer De hacer que el usuario Se pierda Y eso que he probado Mil millones ya De juegos de rol Pero tienen una capacidad Para hacer que te pierda Increíble Vale Mentora guardián Lo bueno es que si le dais A los objetitos Pues podéis ver Que es lo que son Y demás Vale Ahora mismo no me interesa Elimina araña Vale Estos son arañas La bien que es fea A ver Vale Eh Hola Vale Aquí ya nos ha puesto El árbol Bueno árbol Entre comillas De habilidades ¿No? Y vamos a ver Vale Eh Los ataques son Vale Ahora si se ven mejor Vale 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 Se ven algo mejor Me había rayado Vale Aquí tenemos Un hechizo Que lo vamos a hacer Eh A ver A ver A ver A ver Eh Sinceramente En cuanto a gráficos No es que sea la polla La verdad El juego va un poquito Los gráficos Tienen un poco Un poco Una chustita Como veis El meteorito Está puesto con el After Effects O con el Cantasia ¿Vale? No pero no está mal No está mal No está mal ¿Vale? No es lo mejor Que he probado Pero bueno Vale Ya hemos reventado A A la arañita Así que vamos A la siguiente misión Ya os digo A ver Tampoco soy el El típico Que dice que el juego Es malo por gráfico Pero La primera impresión Que es lo que estamos Haciendo de un juego De rol Pues es que las habilidades Sean vistosas Y demás ¿No? Y que tenga bastantes Cositas Y por ahora Tiene lo que todo Son bastante pocos Originales Sinceramente Y las habilidades No me han llamado Tanto la atención Vale Aquí tenemos bastantes Cositas Si no Iros al vídeo anterior De Ni no Kuni Y os fijáis Como es el ataque Vale Aquí tenemos Tema de personajes Montura Habilidades Forja Alas Compañeros Fusión Alianza Artefactos Genesis Crición Disfraz Finas cosas Casi siempre muy parecidas Entre todos los Los juegos de rol Que yo entiendo Que no siempre es fácil Vale He desbloqueado una habilidad No siempre es fácil Innovar Cuando ya hay Demasiadas cosas hechas Pero joder Quiero probar La otra habilidad A moverla No me termina De convencer No me termina De convencer No me termina De convencer A ver si es verdad Que pigan Pigan Los gráficos De la habilidad Y todo eso Las animaciones Pigan bastante Con lo que es El resto de gráficas Del juego Pero No me No me No me acaba A mi de llamar Fijaos en el meteorito A base de su efecto En el suelo Si es verdad Fijaos Hace su efecto En el suelo Y demás Pero No es lo que más me llame la atención Sinceramente Sinceramente Tengo que reunir Mineral de hierro fino Vale Vamos a reunir Mineral de hierro fino Picamos también Madre mía La maga sabe hacer de todo De repente sabe picar Vale Y reunimos el segundo Ya os digo Moon Origin Es un juego Que la verdad Es bastante Bastante conocido En el mundo Del rol En Android Pero Ya os digo No me está pareciendo Para nada De las mejores Que he probado Pero Pero para nada O sea Si he jugado A 50 No lo metería Ni en el Top 20 Ni en el Top 20 Por ahora Por ahora Seguramente tenga Muchas cosas Que presentar Muchas cosas Que cambiar Y demás También os hablo Un poquito Desde Vale El dragón mola El dragón mola Bastante Lo único que No puedo cambiar La cámara Tío Y no veo El dragón Completo Si no me acerco Del todo Y soy un mago Y ataco A distancia Media Si hubiera Cogido a melee Pues entiendo Que Me tengo que acercar Pero siendo un mago Me como todos los ataques Macho No Vale No hemos reventado El dragón De llamas dorado Ni tan mal Vale Nos dan bastantes Objetitos Que yo me imagino Que pasando por encima Los recogen Así Perfecto Ah bueno Te lo dan Como si tuviera un imá Y tenemos pues Más equipos Bastón de serpiente Vale Mola bastante Vale Oh pues mira Por lo menos se ve Se ve el bastón Se ve el bastón Está bastante chulo Eso si me ha molado Bueno gente Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí Ya sabéis que si os mola el juego Me dejáis en los comentarios Para que lo siga jugando Y os traiga un capítulo Un poquito más avanzado Vale Eso no hay ningún problema Así que nada gente El juego bueno No tiene mala optimización No es el mejor que he jugado Como bien he dicho Tampoco es el peor Mejoraría un poco las animaciones Pero poco más gente Espero que os haya gustado el vídeo Lo podéis descargar de forma gratuita Me están atacando En la Play Store Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo y hasta la próxima